Música Y una novia venezolana que la recuerdo y me da guayabo Y a su cuerpo como las palmas que siento meses sobre los llanos Y a su pelo como las noches y a sus ojos dos lindos lagos Tu mirada tenía caracas y en tu cabello samaracaibo Cuando se fue mi morena, solo quedé con mi pena Al despedirnos lloraba mi novia venezolana Cuando se fue mi morena, solo quedé con mi pena Al despedirnos lloraba mi novia venezolana Música Una mañana de primavera cuando se fue mi venezolana Yo me rogaba que no se fuera y ella me dijo que regresaba Como no viene de Venezuela, ya pasaron varias semanas Y ahora mismo me voy por ella, voy por mi novia venezolana Cuando se fue mi morena, solo quedé con mi pena Al despedirnos lloraba mi novia venezolana Cuando se fue mi morena, solo quedé con mi pena Al despedirnos lloraba mi novia venezolana Música Música